Nosotros evidentemente vamos a votar a favor, vamos a apoyar esta PNL como continuación del apoyo que le hemos dado a la plantilla, un apoyo cercano en todas las movilizaciones, en todas las concentraciones que han hecho y en diversas reuniones que hemos tenido con la práctica totalidad de la representación sindical. Para nosotros el caso de Traza es paradigmático, es un ejemplo práctico de las políticas de los gobiernos del sufrimiento, de las políticas de austeridad que nos han traído hasta aquí. Por un lado tenemos una aplicación feroz de la reforma laboral, como ya comentaba la compañera, muchos de los trabajadores y las trabajadoras se enteraron de su despido en plena Navidad vía SMS, pues les llegaba un mensajito del banco en el que les avisaban que había cobrado una cantidad de dinero que no sabían de qué venía y descubrieron que era la indemnización por despido. Así se está actuando, así está actuando el Gobierno del Partido Popular en una empresa pública. Además, se da la paradoja, se da la circunstancia de que estos empleos, esta destrucción de empleo que está habiendo, estos 555 compañeros y compañeras despedidas están siendo sustituidos por empleo temporal, se está parcializando el empleo realmente, de un puesto de trabajo digno se están sacando tres emprecarios y como prueba de ello, ejemplo de ello es que mientras se negociaba el ERE y durante los 30 días del periodo de consulta fueron contratados más de 400 trabajadores de manera temporal, mientras se negociaba para despedir a más de 500 con empleos estables y fijos. También es otro ejemplo clarísimo del funcionamiento de las dinámicas de puertas giratorias, de corrupción y de enchufismo que han caracterizado a los gobiernos en los últimos años con una estructura directiva totalmente sobredimensionada que no encuentra parangón ninguno en empresas del ámbito privado. Lo podría incluso hacer la comparación con la empresa en la que trabajaba con muchos más empleados y que tiene una estructura directiva mucho más pequeña y, aparte, esa estructura directiva, todos esos puestos fuera de convenio cobraron el plus de dirección por objetivo, cobraron incentivos cuando se estaba despidiendo a la plantilla por abajo y cuando se le estaba negando incluso el cobro de determinadas pagas. Por ello, y ya no nos extendemos más, nosotros siempre hemos sido claros y claras en esto, solicitamos la readmisión inmediata de las 555 personas despedidas con el drama humano y social que tienen detrás y solicitamos también, como bien pone la PNL y las enmiendas, el impulso de un plan empresarial que tiene que ser consensuado con la plantilla y con su representación legal, con la representación de los trabajadores, no solo para evitar la destrucción de empleos estable y de calidad, sino al contrario. Creemos que es un sector y que es una empresa que ha demostrado sobradamente que hace su trabajo de manera digna y fiel a lo que está marcado en sus objetivos y, por lo tanto, creemos que no solo se puede parar de destruir empleos, sino al contrario, que se puede empezar a generar empleo público y de calidad. Muchas gracias.